Hoy es 31 de julio, fiesta de San Ignacio de Loyola, quien al final de los ejercicios espirituales recomendaba hacer una oración que el Santo Padre Benedicto XVI nombró a los participantes en la Congregación General Nº 35 de la Compañía de Jesús, que tuvo lugar hace pocos meses, diciendo de esta oración que era una oración que se le antojaba muy elevada, pero que sin embargo le gustaba mucho rezar continuamente al Santo Padre Benedicto XVI. Hoy nos unimos a Él y a tantos cristianos en el mundo que recuerdan las palabras de San Ignacio dirigiéndose al Señor, diciéndole, buenos días, Señor. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi ser y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta.